C-X-O Community Temblarios de la seguridad Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Templarios de la seguridad en TV Esta es una iniciativa que hemos tomado con los amigos Roberto Landon y Oscar Schmitz Con quienes desde hace ya un tiempo estamos realizando este programa a través de la radio Una actividad que nos ha resultado sumamente atractiva y que creemos que a partir de este momento va a ser del deleite de, esperamos, de todos ustedes ¿Qué tal amigo Roberto? ¿Qué tal amigo Oscar? Bienvenidos a esta circunstancia Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntenme, ¿qué vamos a hacer acá? Estamos ahora sufriendo el calor, ¿no? Como en la radio que era mucho más simple Sí, acá hay focos Y hay cámaras Claro, ahora ya nos tenemos que maquillar Roberto, ¿qué podemos hacer? La idea es, digamos, perseguir los mismos objetivos que estamos haciendo con el programa de radio Que es fundamentalmente la divulgación de conocimientos, experiencias, recomendaciones y soluciones Que se orientan a temas de seguridad informática, seguridad física y seguridad ciudadana Correcto, sí, apuntando a dar directrices o ejemplos o a tener invitados relacionados con la seguridad Y tratar de concientizar o hacer un ejercicio mutuo donde planifiquemos juntos, digamos, y mejoremos los niveles profesionales y académicos que tenemos en nuestro mercado, ¿no? Sí Bien, ¿quiénes somos? ¿Quién sos vos, Roberto? Contanos quién sos vos Bueno, mi nombre es Roberto Landon, licenciado en sistemas, MBA en marketing management y director del Instituto de Investigaciones en Seguridad de Fundesco Oscar, yo soy ingeniero en sistemas de información de la UTN, no menor, MBA en el SEMA Y bueno, soy director ejecutivo en CXO Community, entre otras cosas, como profesor y demás Dije entre otras cosas, como padre y demás cosas Por eso la protección cuando hablemos del tema de concientización es muy importante Bueno, muy bien, y yo soy Carlos Tomasino, un viejo informático, para decirlo, y con esto quiero decir mucho En realidad, cuando planteamos esta actividad, debemos decir que hemos tenido siempre en claro que la oportunidad nos la brinda el Día Global Nuestro principal auspiciante, para decirlo de alguna manera, quien es quien nos lleva y nos permite llevar adelante estas actividades A partir de aquí esperamos tener, espero, y creo que compartís esto, una larga actividad vinculada a la provisión de información Brevemente, ¿por qué nos llamamos templarios? ¿Por qué somos templarios? ¿Cuál fue el objetivo que ustedes creen que tuvimos para decir que somos los templarios de la seguridad? Yo quiero ver cómo empieza Roberto a explicarlo, porque hay una verdad y otra la colorida, a ver Bueno, muchos pensaban que el tema de templarios venía por mi relación de mi nombre con el tema de el código da Vinci y todo eso Robert Landon ha sido siempre el templario máximo de la actividad cinefilia Y en realidad el nombre de templario surgió porque, o sea, nadie puede dudar que fueron totalmente exitosos en proteger algo que todavía después de miles de años la civilización sigue buscando y no logra encontrar O sea, así como ellos tomaron decisiones y acciones para poder proteger cosas muy buscadas por la humanidad Desde el punto de vista de seguridad de la información hicimos ese tipo de comparación como para que también existen acciones y decisiones que se tienen que tomar para proteger los datos Básicamente los templarios protegían al santo agrial Y justamente el tema de, o sea, no es que quisimos agregarle algún tipo de misticismo, ¿no? Pero por lo general en las organizaciones a los que son responsables de seguridad, tanto de seguridad física como de seguridad informática Los miran como si fueran medios tipo monjes, ¿no? O sea, es la gente que conoce las cosas muy en profundidad, muy en detalle Inclusive muchos los envidian porque tienen acceso a cosas donde los demás no tienen posibilidad de acceder Pero que justamente son necesarias para que ellos puedan desarrollar su actividad de fijar políticas de protección, de seguridad Y que la empresa mantenga sus activos Sí, sí, tiene una especie de tema raro, fantasmódico, digamos, por algo que me dicen O es el policía, es el auditor, además, seguramente me está controlando Esas cosas que son verdad y a veces son mentiras, pero son, digamos, esa sensación de que le están protegiendo Cuando le están ayudando a cuidar el tema de la seguridad Bueno, ¿qué les parece, entonces, si vamos a los auspicios del programa y quiénes son los que nos soportan por ahora? Y después empezamos a cerrar de algunos de los temas No sin antes dejar dicho que en templariosdelaseguridad.gmail.com Perdón, templariosdelaseguridad.gmail.com Estamos en condición de poder contestar y escuchar y responder, en todo caso, las cosas que nos preguntan Así es Pero vamos a los auspicios y después seguimos con el programa Temblarios de la seguridad Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos De personas y de organizaciones Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas Templariosdelaseguridad.gmail.com Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien, seguimos entonces con nuestros Templarios Aquí el Templario Mayor, hay que decir que Roberto en todo caso ha sido iliólogo de esta idea mayor Quizás debamos empezar desde el principio, es decir, empezar a hablar de la confianza en nuestra seguridad ¿Confíamos en nuestra seguridad? Es una pregunta realmente bastante importante que todo el mundo se tendría que hacer esa pregunta Porque cuando hablamos de seguridad no es solamente seguridad en el manejo de herramientas informáticas Es también seguridad desde el punto de vista ciudadano ¿Qué hacemos en la calle cuando pasa algún incidente? ¿O vemos o prevemos que puede llegar a haber algún incidente? ¿Cómo vamos a actuar frente a esa situación? Lo mismo, bueno, está muy fresco todo el tema de los terremotos en Chile que todavía siguen Y ahí hay situaciones de seguridad física también Situación de seguridad de infraestructuras En muchos casos, a muchas empresas las ha tomado con la guardia bastante baja O no pensaban que una magnitud de ese tipo los iba a afectar Estando capaz a distancia de varios cientos de kilómetros de un lugar al otro Y esos conceptos de si realmente lo que nosotros necesitamos manejar de seguridad Estamos en pleno conocimiento de eso O si realmente falta que alguien, como lo que buscamos nosotros en el programa Podamos ayudar a la audiencia, podemos ayudar a la sociedad A que conozca las cosas que tienen que tener en cuenta Y de qué manera las pueden llevar adelante Sí, el disparador de Carlos fue qué tan seguro nos sentimos De alguna manera Y el análisis para no ir, el famoso La 100% de seguridad no existe y demás Que son ya frases hechas Es plantearlo en diferentes conceptos de seguridad Y bien planteado estaba la seguridad física ¿Sí? Alrededor de accesos, seguridad electrónica La seguridad de la información Por ahí asociada con lo que es seguridad informática Y lo que es la seguridad ciudadana Desde diferentes puntos de vista En definitiva lo que vamos a tratar de hacer es De ser de manera proactiva Digamos, ayudar a plantear esquemas Para mitigar riesgos que por ahí no están previstos El hecho de salir de la ceguedad De dejar de ser ciegos en algunos aspectos Porque no los vemos Pasar a ser ignorantes En el sentido de Declaro que tengo que aprender sobre esto Entonces ahí queremos abrir un poco más la cabeza Y en base a ese entendimiento Empezar a ahondar y a fortalecer ese conocimiento Fíjate que paradójico La situación que les pasa a muchas empresas O a muchas personas en distintos aspectos ¿No? Por ejemplo, la situación de seguridad en los countries Y la gente cuando se fue a vivir ahí Se, digamos, gozaba de tener las ventanas Sin ningún tipo de reja Sin ningún tipo de persiana Y ahora la situación está demostrando Que tienen que tomar otro tipo de actitud Porque los riesgos están cada vez más frecuentemente Y existen soluciones que no necesariamente Tienen que colocar una reja Existen soluciones que les permiten, por ejemplo Colocar films de protección Inclusive rejas que le llaman Como si fueran rejas virtuales A través de material usado para film de seguridad Donde desde el lado del exterior Se sigue viendo el ventanal completamente limpio Correcto Como nosotros tenemos algunos Televidentes seguramente Que son de fuera del país Y no entiendo nuestro léxico Y hay que aclarar que el country Para nosotros es un barrio cerrado Un barrio cerrado Un barrio que generalmente tiene enrejado Y que supuestamente Suplía muy bien hace algunos años Las condiciones de seguridad Que hoy por hoy parecen no existir Y entonces hay que encontrar otras ideas Bueno, pero ahí vamos al esquema Que vamos a plantear a lo largo de los programas Es los tres niveles Infraestructura, información, procesos y personas Si bien los barrios privados Se encierran a modo de fuerte Seguí salvando las distancias Pero el que deja pasar o entrar Son personas Entonces de alguna manera Con ingeniería social Queriendo, sin querer O condicionándolos Puede ser un punto vulnerable No estoy diciendo que La generalidad sea así Pero más allá que nos sigamos encerrando Hay esquemas de entendimiento Que tenemos que empezar a ahondar también De todas formas Pareciera como que los hackers Nos han invadido También en los barrios privados Y de alguna manera Buscaron una vulnerabilidad Por esta vulnerabilidad Bueno, entiendo yo Que fueron las personas Pero Encontraron esa vulnerabilidad Y la explotaron O sea, el concepto De por ahí De un ataque informático Puede ser lo mismo Por ahí a nivel digital Pero encuentran una vulnerabilidad Se hace un exploit Y explota esa vulnerabilidad Así que en seguridad física Pasaría más o menos lo mismo Está claro que la seguridad Está perfectamente diferenciada Entre la seguridad física Seguridad informática Los informáticos De esto lo entendemos Pero la gente común ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos comunes Ah, ok Ahora somos templarios Pero somos comunes Con la gente con sentido común Piense otra cosa ¿O no? Y hay mucho desconocimiento En muchos casos Hay mucho desconocimiento Hoy por ejemplo Todavía Veo caras de sorpresa Cuando le comento A la gente Cuando está con dispositivos móviles Que tiene herramientas Que le permiten Que en el caso Que le roben el dispositivo Pueden ir a cualquier locutorio Se conectan vía internet Y logran que se le borre Todo el contenido De ese dispositivo móvil Y miran con los ojos asombrados Como si le estuviera hablando De una película de ciencia ficción Son tecnologías existentes O la posibilidad De que a través De su teléfono celular Esté mirando Lo que la cámara Está enfocando En la puerta de su casa Y no tenga que entrar Y abra el portón Para poder ingresar Y en ese momento Hay gente cercana Que va y lo aborda Son cosas que hoy existen Pero igualmente Bajo el esquema De seguridad Que apuntaba Carlos Es la misma gente Seguridad física No conoce Lo que es seguridad informática Son mundos Que vienen Dos lineamientos Diferentes Y de hecho En las organizaciones Casi el 80% No está unificado El concepto de seguridad Así que dentro De la misma seguridad Hay puntos de vista Por el fortalecimiento Académico O profesional Del perfil De cada una Son diferentes Ahora Cuando hablamos de seguridad ¿Qué es lo que hay que evaluar? ¿Qué hablamos Cuando hablamos de seguridad? ¿Hablamos de protección Básicamente? Cuando hablamos de seguridad Lo que tenemos que considerar Es que la información Que queremos proteger Realmente sea Accesible solamente Al personal que está autorizado Segundo Que la información No pueda ser adulterada O dañada O sea Que sea atacada En su integridad Y tercero Que si es información O activos Que necesitamos Que estén disponibles Para poder ser utilizados Que tienen que estar Permanentemente disponibles O por lo menos En el momento En que tiene que ser Usado por Los beneficiarios De ese uso En inglés Hay una sigla Que se llama SIA Que viene de Confidencialidad Integridad Y a Bailability Lo que sería disponibilidad En inglés Y la SIA norteamericana No, no, no Y que donde Muchas veces Inclusive para los profesionales De seguridad informática Porque a veces También existen Los extremos Que cualquier cosa que pasa Llaman al responsable De seguridad Che, no será Un problema de seguridad Y capaz No tiene nada que ver Con un problema de seguridad Entonces Lo primero que hay que identificar Es si el problema O el incidente Que está produciéndose En ese momento Afecta alguna De esas tres letras Para poder actuar Vamos a la pausa Te merece Y después continuamos Aquí en Templarios de la Seguridad Perfecto Se va ya Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad Las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad En TICS De Fundesco Instituto Universitario De la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas En sus 25 años En sus 25 años de trayectoria CXO Community Bueno, seguimos entonces En Templarios de la Seguridad Acá con los amigos Estamos hablando Yo te interrumpí Porque íbamos al corte Estamos hablando De la temática De protección Claro, o sea ¿Qué se tiene que evaluar Cuando estamos hablando De temas de seguridad? Y ahí hay básicamente Tres conceptos El tema de protección El tema de resguardo Y el tema de defensa Muchas veces Cuando hablamos sobre todo Del tema de defensa No es una única forma De encararlo O sea, tenemos que saber Si lo que vamos a estar considerando Es una defensa De tipo activa O es una defensa pasiva Es decir Una defensa activa Es que Una forma de contrarrestar El incidente que estamos teniendo Es reaccionar de la misma forma Contra el atacante Es decir Atacar al atacante Correcto Ha sucedido En una empresa De servicios de seguridad De Israel Que había sufrido Un ataque de spam Generado desde Rusia Y tomaron la mala idea De tratar de contrarrestar Con Usando herramientas De hackeo Tratar de atacar El sitio Que era originador Del ataque Y lo que hicieron Fue Los amigos hackers De Rusia Se pusieron Más organizados Y lo que hicieron Fue Un ataque en espiral Fue aumentando Algunos contra otros Fue una cosa masiva Que hizo que O sea Durante 15 o 20 días Estuvieron completamente Aislados del mundo La empresa que estaba Siendo atacada Le generó pérdida de contratos Problemas con los clientes Etcétera En el caso de Seguridad ciudadana Son los Los famosos Artilugios Para poder tener Algún tipo de defensa Sobre todo orientado Más al caso De las De las mujeres Que pueden llevar Un aerosol En la cartera La acción de pimienta Claro Ese tipo de cosas Como por lo menos Provocar el El desprendimiento Digamos del atacante Y por lo menos Poder poner distancia En el medio O la otra alternativa Que es una defensa pasiva Que es Tratar de lograr Que el daño Sea lo menor posible O digamos Mitigarlo en su máxima expresión Que es por ejemplo Bueno No hago nada Pero trato de poner distancia Enseguida Me escapo Huyo Salgo del medio Del problema Que no aplica En seguridad De la información Está hablando De seguridad ciudadana Claro Sí, es verdad Pero después hay Una cosa Que habíamos conversado En la previa Era que El tema del contraatacar Lo activo De contraatacar Es como que Te volvés En un camino Sin fin De días y vueltas El otro punto Es El famoso Que no me dañe Es para no propagar No mitigar riesgos Es como para que No se incremente más Porque esas técnicas También se usan En el hecho De cuando encontraste Un punto de vulnerabilidad O un riesgo Y no tenés El presupuesto No tenés Las personas Como para hacerlo Y lo que haces Es ese famoso Ojerito que vos tenés En el patrón Y vas metiendo El dedo Bueno, tratar Que no hacer eso Buscar métodos Correctivos O proactivos Que lo que hacen Es aplacar Ese tema Pero habíamos dicho Dos temas más Que era la protección Y el resguardo ¿Sí? Resguardo puntualmente En lo que es Encapsular la información De alguna manera Con un método Donde proteges ese activo Que es vital Para las organizaciones Que tenemos Diferentes alternativas Ahí hay alternativas De no solamente De encriptación De datos Sino también Alternativas De mecanismos De control de accesos Autenticación fuerte Cosas que realmente Para que yo pueda Tener el acceso A determinada información Tengo que estar pasando Por un montón De niveles Y de permisos Y de privilegios Que no cualquiera Los puede llegar a tener Bueno, una de las cosas Que se empezó A escuchar el año pasado Es el data loss prevention Que es esto Proteger Que la información Se utilice dentro De los activos De la compañía Y que no pueda salir Por ningún método Estilo pendrive Mails O correos O algún mecanismo Hasta impresiones Y toda la información Propia de la empresa Se utilice dentro De la empresa misma Fíjate hoy Las facilidades que hay Para el manipuleo De la manipulación De información En formato digital Es terrible O sea, la cantidad De información Que yo puedo llevar En dispositivos Muy diminutos Que me los puedo Esconder en cualquier Parte del saco Eso sumado Al ancho de banda Creciente y constante Que implica Velocidades de transmisiones Altas En pocos segundos Digamos Gran cantidad De información En pocos segundos O sea Dispositivos De almacenamiento masivos Con gran cantidad Estamos hablando De 10 gigas En un pendrive Digamos No es algo Que no es creíble Y el ancho de banda Que se triplica Cada año En velocidad De alguna manera Por ahí algo Que ocuparía mucho Se transmitiría en segundos Y hoy tenés hasta 32 gigas En un pendrive La cantidad de información Que puede llevar Es terrible Yo me acuerdo Esta es la desgracia De ser viejo Porque hace 25 años Me acuerdo Como si fuera hoy No se acuerda De las cosas En un pendrive Como si fuera hoy Lamentablemente Estamos preocupados Por el flujo De datos Transfrontera Que era exactamente Lo que ustedes Están diciendo Que hoy cualquiera Pasa información De un drive Pero en aquel momento Era tanto Bueno era la época Todavía previa A la caída Del muro de Berlín Por lo tanto Se pensaba Que había Transmisión de información Secreta Top y demás Creo que De ahí tenemos Bastante para charlar Si muchachos Tengo que Terminar hoy Creo que tenemos Todavía un par de minutos Luego de De unos videos Que como Como es lo que Vamos a pasar ahora No lo que vamos a pasar Son una serie de noticias De seguridad Que a través de Un portal Que se llama StreatPost.com Se accede A información Provista por laboratorios De investigación De la empresa Kaspersky Donde se publican Noticias de seguridad De todo tipo Y de todo tipo De productos O sea no solamente Orientadas a los productos Propios de ellos Y realmente Son noticias Que además tenemos La ventaja De que Están en español Brindadas por Una periodista Que trabaja Para StreatPost.com Y así que Bueno una chica No nos viene mal Acá Sí Son muy templarios Van a estar mirando Están las fotos De la chica ahora Mientras escuchan Las noticias Entonces vamos allí Y después Volvemos para despedirme Perfecto Sigamos Amigos bienvenidos A la décima entrega De StreatPost En español Yo soy Nadia Molina Y como cada semana Les traigo la información Más relevante En materia de seguridad Informática En promedio Cada cinco días Es necesario Corregir el software Para Windows En promedio Un usuario De Microsoft Windows Tiene instalados 22 programas De diferentes proveedores En su PC Y debe instalar Una nueva actualización De seguridad Aproximadamente Cada cinco días A fin de utilizar Estos programas De forma segura Las cifras Proceden De la empresa De investigación Especializada En seguridad Secunier Que analizó Los datos recogidos De más de dos millones De usuarios A través de la herramienta Gratuita Personal Software Inspector La cual está diseñada Para alertar A los usuarios Sobre los programas Obsoletos E inseguros Que se estén Ejecutando En sus máquinas Un vistazo A la táctica Scareware Aurora Algunas de las familias De malware Que fueron parte De los ataques De la operación Aurora Que afectaron A decenas De las principales Empresas En Estados Unidos Se instalan A través de falsos Antivirus E intrusiones De Scareware Dicen los investigadores De la empresa Dambala Esta organización Realizó un informe Detallado sobre Aurora Y descubrieron Que los atacantes Usaron diferentes Antivirus Que ayudaron A descargar E instalar Un cóctel De malware De los equipos De las víctimas Los programas Conocidos Como el Avel Login 2009 Y Microsoft Anti-Spyware Services Utilizan La clásica Táctica Scareware De reportar Una falsa infección Para alarmar A sus víctimas Una vez Que el usuario Da clic En el aviso Comienza El proceso De descargo Que lleva La infección Con el malware Aurora Investigadores Encuentran En los cristales Materiales Para hacer Chips De seguridad Investigadores De la Universidad Estatal De Florida Descubrieron Cristales Que podrían Llevar A una nueva Generación De superchips De seguridad Así como Contribuir Al descubrimiento De materiales Que amplían La capacidad De los dispositivos De almacenamiento Electrónico De mil A un millón De veces Los chips De seguridad Pueden almacenar Los datos Cifrados Escribiéndolos De dos maneras Distintas Eléctrica Y magnéticamente Esto hace Que la extracción De datos Sea compleja Y más difícil De descifrar Por los hackers Falso antivirus Simula ser Microsoft Security Essentials Microsoft informa Que surgió Una falsa aplicación Que simula ser Microsoft Security Essentials El programa El programa tiene Por nombre Security Essentials 2010 Y usa el mismo Método persuasivo De otros programas Scareware Que consiste En usar un nombre Relativamente familiar Para engañar A los usuarios Menos expertos Una vez instalado Este falso antivirus Descarga E instala Un escáner Que monitorea El equipo Y deshabilita Las opciones Del sistema Como el administrador De procesos Regedit Y MS-Config Además de cambiar El fondo de escritorio Por un fondo negro Con la típica Advertencia De que el equipo Está infectado Microsoft advierte Sobre una nueva falla De ejecución De código En Internet Explorer El equipo De respuestas De seguridad De Microsoft Investiga Algunos reportes Sobre una vulnerabilidad De ejecución De código Potencialmente peligrosa Dentro del navegador Internet Explorer La empresa advirtió Que un atacante Podría alojar Una página web Maliciosa Y ejecutar Código arbitrario Si logra convencer A un usuario Para que visite La página web Y presione La tecla F1 En respuesta A un cuadro De diálogo Pop-up Capturan a tres españoles De una red criminal Que controlaba Trece millones De equipos Zombies El grupo De delitos Telemáticos De la unidad Central operativa De la guardia Civil española UCO Detuvo Detuvo a tres personas Que gestionaban Una red De más de Trece millones De computadoras Zombies Los tres detenidos Formaban parte De una red Más extensa Aún De alcance Internacional Gracias al empleo De virus Troyanos Los delincuentes Tomaban el control Remoto De los equipos Los programas Maliciosos Instalados En las máquinas Obtenían toda la información Que manejaba la víctima Como datos bancarios Y personales A nombre de todo el equipo Que hace posible Treadpost En español Reciba un saludo Nosotros seguiremos Informándole semana a semana De lo que pasa En materia de seguridad Informática Nos escuchamos La próxima Mientras tanto No confíe Ni en su propia sombra Muy bien amigos Y llegamos ya A la parte final De este Nuestro primer programa De templarios En la seguridad Por supuesto Que estamos muy agradecidos De que ustedes Nos estén escuchando Sobre todo Y reitero Agradecer a Bravo TV Punto TV Por la circunstancia Que nos permiten Estar junto a ustedes Estimado Roberto Hablaremos de cosas importantes En nuestro programa Número 2 Vamos a estar Profundizando temas Relacionados con el tema De seguridad En domiciliaria En countries En departamentos En empresas ¿Y usted ¿Va a traer Alguna niña? No Niñas O invitados ¿Por qué Tiene que ser niña? Ah Para balancear Para hacer un poco Menos formal el programa Vamos a traer invitados Bueno Excelente Bueno amigos Será entonces Hasta Nuestro Próximo encuentro Muchas gracias Por estar ahí Templario Templario de la seguridad Templario de la seguridad A ver Subtitulado Subtitulado